Estamos ya en la final de la Copa Sudamericana, hemos estado esperando mucho por este momento, pero ya no hay tiempo de espera, la gente está preparada para lo que estamos a punto de vivir, la coronación de un nuevo campeón. En tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión, no se vayan a mover. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al momento más importante de esta competencia. Hoy se entrega la Copa, hoy se conocerá el nuevo campeón de la Sudamericana en un partido que promete ser fantástico, que nos va a mantener al filo de nuestras mutajas. Se viene el Campo León contra San Lorenzo del Magro. Llegar a una final no es fácil, estos muchachos se han sacrificado mucho y estos señores en la final de la Copa Sudamericana. Ojalá que los nervios lo dejen en el vestuario y sigamos disfrutando de este fútbol maravilloso que nos ha traído a estos dos equipos a esta final. Fernando Navarro Avanza con la bocha atada Pegado a la banda Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Bruno Pintón Kusev Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido, también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Bueno, ya ha demostrado durante toda esta temporada que es un jugador que tiene un olfato goleado. Atentos que se viene, hace bien cortando la jugada. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Fernando Navarro Joel Campbell Ahí se viene y si se anima no clava Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota Hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área Fernando Navarro Ojo con este pase y ahora Ahí está la ventaja Acaba de evitar el gol Diego Rodríguez Diego Rodríguez Hace muy bien su trabajo este por tiro Diego Rodríguez Diego Rodríguez Romero Pase bastante peligroso Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Ángel Mena Qué balón metieron y la va a tener Le saca pintura el traveseño A ver quién se queda con la bocha ahora Ha llegado la pelota y no la puede controlar Han recuperado la pelota y en zona de ataque Suben una nueva atrapada más en las estadísticas Y mira si se ponen arriba en el marcador tras el córner Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Una jugada de ataque interrumpida La verdad Fernando que es tan parejo en todos estos dos equipos Que nadie puede convertir el gol Aplausos señores brillante asistencia Dejan solo Y está Gol 1 a 0 Queda mucho partido Los aficionados ya están festejando Este gol le viene muy bien al equipo Y quién te dice que no puedan levantar el trofeo Vamos a ver de nuevo Por favor señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Se escapó Se fue solo al ataque Mario Y en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Palón interceptado en la mitad del campo Joel Campbell Está intentando por el costado Horrible el pase Hay que estar más atento Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Bueno Mario Una primera parte Como para que empiecen a enfriar el champán Porque de mantener esta ventaja Festejan en el segundo tiempo Bueno de momento creo que lo están haciendo bien El resultado le permite ya soñar con ese trofeo anhelado Vamos a ver lo que pasa El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya Nos ponemos las pilas Segundo tiempo de este partido copero Que nos ha brindado emociones Lucas Menosí Perdieron la pelota Hermosa asistencia y peligro A ver que hace ahora con la que tiene Ese balón que sigue con vida Cusier Diego Rodríguez Muy bien como llega a meter esa pelota Claro y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una ver... ¡Se viene! ¡Gol! 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 ¡Muy bien a reventarla ¡Gol! 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 ¡Porteroso! Se la jugó, la verdad espectacular ya entramos en los últimos 20 minutos de partido parece que las pelotas qué mala han regalado Ángel Mena Luis Montes Buena pelota entre líneas Hay chance ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Señoras, vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Le ha dado muy mal a la pelota Y el balón que se escapa Estamos ya muy cerca De ver la sustitución Señor árbitro Déjela atrás Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí Cuanto han tocado la pelota Tiene una gran oportunidad ¿La aprovecha o no? ¡Qué bien! Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Lucas Menosí Regala en el esférico Los muchachos están regalando la pelota por Doquier Ahí está ya preparado el cambio Señoras y señores Romero Romero Ha recuperado ya la pelota para su equipo Luis Montes Joel Campbell Cuidado que puede terminar en gol El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Romero Romero Atento que se mire la contra Se acabó la copa sudamericana Hay campeón La gloria es para ellos Y que arranque la fiesta La verdad que yo no había dudado nunca de este equipo Yo no sé si ellos lo habían hecho Porque hemos visto grandes partidos De este equipo Y realmente me gustaba muchísimo Y no ha sido menos en esta final Han conseguido por mí Es el título que tanto buscaban La sudamericana es para ellos Y qué fiesta la que van a comenzar desde ahora Y mirá los maritos Cómo se van acercando ya al podio La imagen que tienen de cerca De ese trofeo Que tanto soñaron en tocar Y están a segundo de hacerlo Y sí Fernando Fíjate cuántos desearían estar ahí arriba Pero estos son los elegidos Estos son los que han luchado Estos son los que han esforzado más que los otros Y en lugar de privilegio En el podio lo tienen hecho Y momento este ¡Qué momento! La copa al cielo El festejo más importante de este club Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna Que también los hinchas forman parte de este éxito Se han convertido en ese jugador Que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto Hasta este gran festejo Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban Y los jugadores ahí están Presentándoles también El éxito a quienes han trabajado por él Y se están alineando ya los jugadores Mario Para lo que queda después colgado en las paredes del club Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones Sí señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo No la de los árbitros El trofeo y el equipo que lo ha ganado Que es un tiro Que es un tiro Hinchas Ayúdo ¡Chico! Vuelvo Hinchas Hinchas Gracias.